¿Listo? Vale Hola Espera que parezco el de la hora charante, tío Hola Hola Vale, venga Pues eso, pues Hola, hoy vamos a ver cómo vigorizar una planta simplemente con cosas muy sencillas que tenemos en casa ¿A alguien le suena esto? Pues lo vamos a ver Si esperáis al final del vídeo veremos cómo conseguir que una planta que está medio muerta convertirla en esto que está floreciendo en aproximadamente 15 días Así que si os interesa suscribiros y veréis todos los secretos de cómo vigorizar una planta en menos de 15 días Echa agua al que inunda Así que si os interesa saber todos los secretos de las plantas solo tenéis que suscribiros o poner en los comentarios qué es lo que queréis saber poquito a poco os iremos desvelando todos los secretos de cómo vigorizar vuestras plantas y cómo convertir plantas medio muertas en esto Bueno, entonces elementos que vamos a necesitar para este pequeño experimento de cómo revitalizar tus plantas en menos de 15 días Un recipiente da igual el recipiente que tengáis en casa Una botella de agua buena a ser posible agua mineral agua de homosis o agua de lluvia El ingrediente secreto Lentejas Y un cutre para abrirlo Entonces ¿Qué hemos dicho que vamos a necesitar para revitalizar las plantas y convertir una planta medio muerta en este elemento? Lo vamos a ver Vamos a necesitar como hemos dicho un recipiente agua de la buena una cuchara y un cúter Como podéis ver elementos súper sencillos para revitalizar una planta Pero resulta que esto es el final Vamos a ver cómo lo vamos a conseguir con una planta que está medio muerta Bueno Hemos viajado en el tiempo Dentro de 15 días veremos cómo esta Boronia Crenulata se convierte en una planta vigorosa y llena de flores Para ello solo vamos a necesitar un recipiente las lentejas como hemos dicho y agua Normalmente las plantas cuando están así ha sido porque han pasado un estrés grande y las raíces sufren muchísimo y no tienen no tienen vida Entonces ¿Qué hacemos nosotros? le metemos hormonas Resulta que las lentejas contienen una hormona enraizante súper potente porque las lentejas al germinar desprenden esta hormona Entonces lo que tenemos que hacer es abrir el paquetito echar cantidad suficiente más o menos más o menos unos tres dedos del espacio que tengamos en general y esto va a ser proporcionalmente si tenemos un cubo grande pues será más o menos un tercio aproximadamente un tercio de la cantidad de agua que vamos a usar para que la cantidad de hormonas sea la suficiente echamos el agua para activar la germinación de estas semillas que al final las lentejas no son más que semillas de una leguminosa que además las leguminosas ayudan a fijar el nitrógeno son plantas muy poderosas plantas muy potentes y cargadísimas de hormonas en este caso hormonas enraizantes que ayudarán muchísimo a prosperar a esta boronia dejamos reposar aproximadamente 48 horas vale ya tenemos nuestras lentejas 48 horas fermentando ya han empezado a germinar y ya han empezado a liberar como podréis observar la potentísima hormona de la que son portadoras las lentejas las lentejas son un enraizante natural súper potente ya que contiene auxinas las auxinas son las responsables de la elongación de la elongación de las células por lo tanto sirven como hormona enraizante y un potenciador del crecimiento de las raíces brutal bueno pues ya hemos preparado esto aquí hemos liberado todas las auxinas durante 48 horas y ahora mismo esta agua está cargadísima de hormonas naturales enraizantes que esto van a potenciar el crecimiento de la planta muchísimo normalmente este tipo de plantas se estresan o porque han tenido mal riego o porque han sufrido mucho y esto lo que hace es que inmunodeprime a la planta y lo primero que sufre en la estructura radicular en este caso se puede ver que está bastante comprometida ¿no? vale pues el paso que vamos a hacer es simplemente introducir el cepellón e hidratarlo por completo en este maravilloso caldo que hemos hecho y dejarlo aquí aproximadamente una horita más vale pues ya tenemos esta plantita que lleva como una horita y media o dos horas en remojo las raíces están encharcadas de esta poderosísima hormona que nos generan las lentejas con las ausinas y ahora lo que hacemos es volverla a meter en la maceta ya la trasplantaremos más adelante ponemos un platito y el resto se lo echamos hasta que elixibie cuando elixibie es cuando se llena el plato llenamos el plato y la dejamos así por tres días más cogemos la plantita ya la tenemos y la llevamos a su lugar definitivo sin agua en el plato porque normalmente el agua en los platos las ahoga y la dejamos en un sitio muy bien iluminado pero que no le dé el sol con muchísima luz y la regaremos a demanda cuando le haga falta 15 días han pasado desde la intervención de nuestra planta este es el resultado fijaros que ya tiene brotes nuevos ya está floreciendo otra vez la raíz es mucho más potente fijaros que ya las raíces están sanas no secas ya tiene todas las raíces hormonadas y ahora sí es cuando viene el momento del trasplante y con esto queridos amigos aquí tenemos cómo revitalizar vuestras plantas si os ha parecido bien el vídeo suscribiros si queréis saber más de cómo revitalizar vuestras plantas a través de hormonas o de vitaminas o cualquier cosa escribirme en los comentarios y por supuesto si queréis ayudarme con el canal darle a like y suscribiros